Música Estoy hasta los huevos de esos putos toreros, viéndose maestros, putos carniceros, sus tejidos de luces brillantes por el sal, son otra que se me interesa y aculación. Música Acabo en la fiesta nacional, animales en las grandes carniceros y la de las carniceros. Acabo en la fiesta nacional, animales en las grandes carniceros y la de las carniceros. Acabo en la fiesta nacional, animales en las grandes carniceros y la de las carniceros. Música Los nuestros son corridas, lo de ellos es audición, deber caer la baba, esta mierda de extinción, le pago por ver muerte de un toro con cojones, suyos son de pega, culos y cabrones, hasta. Música Acabo en la fiesta nacional, animales en las grandes carniceros y la de las carniceros y la de las carniceros y la de las carniceros. Acabo en la fiesta nacional, el dolor dolor dolor, dolor dolor dolor. ¡Mierda! ¡Me cago en la fiesta vinciosa! ¡Animales en las ruedas! ¡Carritos en la arena! ¡Sanito ritual!